Hola amigas, amigos, aquí estamos en una nueva andadura que vamos a llevar a cabo en Sentir Cáceres Televisión. El medio de comunicación en televisión y online, no solamente para todos los cacereños, sino para aquellas personas, usuarios y seguidores de todo el mundo, que es lo importante, porque hacer un programa de televisión de estas características o de cualquiera que nos puedan ver desde Singapur hasta el Casar de Cáceres, pues imagínense ustedes, es una auténtica maravilla y sobre todo un reto para los profesionales que nos ponemos aquí para hacer posible que ustedes se entretengan con nosotros. Con lo que nosotros les ofrecemos. ¿Qué les vamos a ofrecer hoy en este nuevo programa? Pues sentirse bien, sentirse bien con Sentir Cáceres Televisión. No es ninguna redundancia, es que este programa tiene como objetivo que todos nos sintamos bien. ¿En qué? En salud, en belleza y, por supuesto, con la moda. ¿Qué moda? La moda que se hace desde Extremadura. Da igual que sea un creativo de Cuenca, como de Fregenal de la Sierra, como de Aliseda. Aquí tiene cabida en Sentir Cáceres Televisión, en sentirse bien. Y este programa no sería posible si no tuviésemos un equipo de profesionales que lo pudiesen llevar a cabo con la intención de llegar a todos vosotros y a todos ustedes con esos mensajes, esos consejos y las características principales de un programa de esta índole, como es Sentirse Bien. Para ello, tenemos a una persona que nos parece idónea a la hora de poder desarrollarlo. Y no es otra que Nuria Ruiz. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estupendamente. Además, pues frenético y feliz en hacer este tipo de programas y servirte de Cicerone, porque hoy voy a estar contigo, pero a partir del segundo programa, allá te las veas, ¿eh? Bueno, yo estoy muy emocionada con este nuevo proyecto, estoy muy ilusionada y espero que le guste a todo el mundo, que poder llegar a todas las casas, poder servir como consejo o como orientación. Aparte, estoy abierta a todas las posibilidades que me ofrezca la gente a partir de ahora. Quien quiera comentarme algo, quien quiera opinión sobre algo o hacer ver al mundo entero lo que hay dentro de Extremadura, yo intentaré servir como mediadora para exponerlo y para demostrar que Extremadura tiene. Esto tiene, sobre todo, una cualidad importante, que es sentirse bien. Porque, amigas y amigos, mucha gente en estos tiempos que estamos viviendo se siente quizás un poco alicaída, un poco entristecida, como a la expectativa en este año de elecciones que tenemos. Pero de lo que se trata precisamente con este tipo de programas es que todos aprendamos de todos, que nosotros aprendamos de los profesionales que van a estar aquí con Nuria. Y que aprendamos cómo es la vida en sí misma a través de la salud, de la belleza y de la moda. Porque de eso se trata, ¿verdad, Nuria? Claro, de eso se trata. Yo creo que Extremadura tiene un potencial tremendo que quiero mostrarles. Hay creadoras de moda, de alta costura, de pequeños talleres creativos, autónomos. Hay médicos esteticistas, peluqueros extraordinarios. Hay gente extraordinaria en Cáceres que sabe explotar el mundo de la moda, la belleza y la salud. Y estoy deseando demostrarlo. Claro. ¿Y cómo lo vas a plantear? Porque claro, en este primer programa que nos sirve de introducción, lo que queremos es explicarle a las personas que nos están viendo a través de Sentir Cáceres Televisión, en qué va a consistir precisamente el programa. Supongo que en tu cabeza, que yo te conozco hace mucho tiempo y sé cómo eres, pues debe embullir muchas ideas y muchos conceptos que quieres desarrollar. Pues si te digo la verdad, tengo tantísimas ideas que no podría decirte cómo voy a plantear el programa. Yo creo que es mejor que lo veáis porque espero no tener nada predeterminado y dejar que la gente que me va a ayudar cada semana o cada emisión de programa sea la que dirija la química. La química que va a explotarse en este mismo programa. No tener nada predeterminado. Quiero que surja. Quiero que surja. Quiero hacer entrevistas. Quiero pedir consejos. Quiero que la gente los utilice. Quiero que siempre esté enfocado para que a la gente le sirva y lo pueda utilizar. Que sean consejos reales. Que cualquier persona, un ama de casa o una ministra, todas sean accesibles a los consejos de moda, salud y belleza que yo voy a intentar comunicar. Yo simplemente voy a intentar ser una mediadora. Es decir, que aquí lo mismo podemos ver. Un desfile de moda que a un médico dando una serie de consejos para sentirse bien. O por otra parte, a lo mejor, a un esteticista enseñando a maquillar una cara, ¿no? Claro, yo quiero... Pues a mí me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Lo sé. Me encanta. Lo mismo desfilas en calzoncillos. Pues lo mismo. Ya veremos. A ver cómo nos lo planteamos. Habrá que votar. Esto de la televisión ya saben ustedes cómo es. Que es una auténtica sorpresa. Claro. Cada momento. Bien. Pues lo que vamos a hacer ahora en estos momentos es decir quién es Nuria Ruiz García. Porque claro, a mí ya me conoce un poquito más la gente. Pero bueno, Nuria Ruiz, yo creo que es mejor que te presentes tú. Y sobre todo que yo te sirva de introductor en el sentido de decir que tiene una página web que se llama Tacones de Dálmata. ¿Por qué una página web? Porque además es curioso que lo cuentes. Porque Nuria, hace un año, pues no nadie podría pensar que estuviese ahora aquí sentada a mi lado para hacer un programa de salud, de moda, de belleza. Pero es que en este último año la trayectoria de ella ha sido impecable en todos los sentidos. Bueno, mi proyecto empezó con un blog de moda en una presentación de blogueras de Extremadura a la que tú me invitaste. Sí, que lo hizo digital de Extremadura, que no hemos dicho nada más bien. Claro. A raíz de ahí me presenté a un concurso de Street Fashion del Corte Inglés, donde gracias a los organizadores de este programa, a los productores de Sentir Cáceres, me ayudaron a realizar un videoclip que veía de presentar. Y a raíz de ahí me hice un blog un poco más profesional. ¡Suscríbete al canal! Y luego pasé a la página web con la que estoy muy contenta. La gente colabora mucho conmigo. Me apasiona este mundo. Y otra vez me veo aquí con ellos, que son con los que empecé. Y me he aventurado en un nuevo proyecto con ellos. O sea, que tú hace año y pico ni soñar que podías hacer esto, quizás, ¿no? Bueno, hace un año y pico ya me maquillaba también, ¿eh? No, si yo no hablo de maquillaje. Yo hago de hacer un proyecto de este tipo ya... No, no, no. Yo hace un año y pico me encontraba en Canovas con alguna televisión que te preguntaban y yo me volvía loca por coger el micrófono. Sí, porque Nuria... Y ahora estoy aquí. Nuria, hay que decir que tiene como profesión vendedora de cupones de la ONCE, ¿verdad? Claro, yo vendo cupones de la ONCE desde hace 10 años porque tengo una enfermedad en las retinas. ¿Y se llama cómo la enfermedad? Retinosis pigmentaria. Que te tiene además a ti muy obsesionada, ¿eh? No en el sentido de que estés preocupada, sino de la proyección que se pueda tener debido a que se tenga esa enfermedad. Es una enfermedad rara y poco conocida y yo creo que ya que la tengo, lo único que puedo hacer es darla a conocer al mundo porque pienso que cuanto más se conozcan este tipo de enfermedades, más se puede luchar por combatirlas. Pues fíjate, en este mismo programa un día puedes invitar a alguien experto que hable de la retinosis pigmentaria. Pues claro que sí. ¿Cómo proteger las retinas de la luz solar? ¿Qué protecciones debemos usar en verano? En fin, un montón de sensaciones que se pueden tener. Claro, todo es sentirse bien. Claro, sentirse bien y precisamente estamos en este programa, en el inicio de este programa que se llama Sentirse Bien dentro de lo que es la programación de Sentir Cáceres Televisión. Vayamos por partes porque es muy interesante que lo podamos desarrollar para que las personas que nos están viendo se hagan una idea. Vamos a ver, yo tengo apuntado aquí. Salud. En cuanto a lo que es salud, ¿en qué tienes fijado tú precisamente que los usuarios y los teledividentes y todos aquellos que nos vean pueden sentirse bien? Bueno, pues yo creo que es importante saber mantener una buena alimentación, saber mantener el cuerpo activo, tomar las medidas y las precauciones para no tener percances como, por ejemplo, quemadura, subir y bajar de peso bruscamente en épocas concretas del año, el mantenerse bien, activo, el cuerpo lo más sano posible, tanto de manera nutricional como preventiva. En cuanto a la belleza, ¿cómo lo tienes planteado? Bueno, la belleza lo engloba todo. Pero, por ejemplo, me gustaría daros a conocer trucos de peluquería, de maquillaje, hacer pequeños sorrón con demostraciones de automaquillajes, tendencias en peluquería, tendencias en dermoestética, en fin. Es que es un mundo tan amplio, ¿verdad? Es un abanico muy amplio. Que prácticamente es interminable. Y en cuanto a la moda, que es algo que a todas las mujeres y a muchos hombres nos interesa, nos gusta. Pues las modas, las tendencias que vayan surgiendo cada temporada, ponernos en contacto con todas las creadoras de moda, ya bien sea de un anillo como de la alta costura, que trabajen y vivan para la moda de Extremadura. Nos pondremos en contacto con los eventos relacionados con la moda. Se pueden poner en contacto con nosotros si quieren que demostremos algo, algo nuevo, algo rutinario. Todo lo que tenga que ver, todo lo relacionado con la moda, lo mostraremos aquí. Bien, y hablando de contactos, es muy importante que vean ustedes aquí abajo, en donde estamos nosotros, la dirección del correo electrónico, que es sentirsebien.gmail.com, repito, sentirsebien.gmail.com, o bien a través de las redes sociales, porque nosotros a partir de estos momentos vamos a estar también en las redes sociales, ¿verdad, Luria? Pues claro, no nos pueden perder ni en Twitter, ni en Facebook. Ni en Instagram. Ni en Instagram. Porque ahí van a haber fotos, fotos, vídeos, de todo. Claro, making of, tomas falsas. Sí, y en esa dirección que hemos dado nosotros, y en las redes sociales, nos puedes dejar tus comentarios, tus sugerencias, tus peticiones, tus consultas, y nosotros, en este caso Nuria Ruiz, será la persona encargada y responsable de atender esas peticiones, esas sugerencias, para trasladárselas quizás a los profesionales que las puedan resolver o puedan comentar, estando aquí con ella o en cualquier otro sitio. O sea que me parece que va a ser muy interesante ese feedback, ese test-a-test, ese encuentro entre unos y otros, ¿verdad? Claro que sí. Ahora de poder darle más vida al programa y que todo el mundo se sienta participativo. Claro que sí. Iremos a buscarlos y los invitaremos a Plató, aparte de que también visitaremos a personas anónimas de Cáceres que quizás puedan darnos un punto de vista diferente y divertido a sentirse bien. Me parece estupendo, Nuria. Mira, pues yo creo que esto es el inicio de una aventura muy apasionante, que yo sé que sentirse Cáceres Televisión la va a venir estupendamente desde el punto de vista de ampliar horizontes y objetivos, y sobre todo en un programa de estas características que yo creo que promete mucho. ¿Cómo se te ocurrió un programa de este tipo? Porque yo lo estoy presentando aquí con ella, pero la idea es de ella, ¿eh? O sea, partamos de esa base. Bueno, a mí se me ocurrió, porque tengo una página de moda y al saber que existe este maravilloso canal que me ofrecía la posibilidad de realizar este proyecto que yo tenía en mi cabeza, pues se me ocurrió mi proyecto, exponerlo a través de este canal. Y, como no, no había mejor manera que, además, enfocarlo a Cáceres y a Extremadura, que es mi tierra, a la que creo que debo mostrar al mundo entero. Y debe de ser, decir, un canal hecho en Cáceres y donde se sienta Cáceres. Es que eso es lo importante, porque hay que darle la importancia de vida, valga la repetición o la redundancia. Es decir, nosotros estamos aquí en un plató en sentir Cáceres Televisión, pero es que nos están viendo en todo el mundo si quieren. Y, claro, también tenemos previsto, y no previsto, sino que es real, que lo van a poder ver ustedes o lo vais a poder ver vosotros a través de Sentir Cáceres Televisión, a través de Digital Extremadura, www.digitalestermadura.com, a través de nuestras propias redes sociales, que ya tenemos en marcha, de Sentirse Bien y de Digital Extremadura, que ya lleva una proyección de siete años, por lo tanto, ya tiene una audiencia consolidada. Por lo tanto, yo creo que no es que partamos de cero, ya partimos de una base, y eso va a ser muy importante a la hora de que la audiencia nos siga más pronto que tarde, ¿eh, Nuria? Pues sí, yo pienso que es un proyecto nuevo, pero no novato. ¡Oy, qué bonita esa frase! ¡Anda, eh! Nuevo, pero no novato, le ha quedado muy bien. Yo creo que lo he visto en una serie. Nuria, ¿qué te ha parecido el que expliquemos todo esto a la audiencia? Yo creo que esto va a venir muy bien a la hora del siguiente programa hacernos eco y hacernos una situación. Decías que tú prefieres no tener un guión preestablecido, pero en el siguiente programa, por ejemplo, ¿qué vamos a poder ya ver? ¿Qué tienes pensado? Pues yo en mi siguiente programa me gustaría empezar con la moda. Me gustaría mostraros las nuevas tendencias para la primavera-verano, aunque parece que ahora está empezando el frío. Primavera-verano con el frío que hace, pero bueno. ¡Ah, amigo! Nos vemos cuando nos tempritas de calor. Y me gustaría que hagáis conmigo una visita a dos o tres establecimientos de Cáceres, que yo considero que muestran un poquito de todo y que muestran la moda de una mujer actual para cualquier edad y que ya he visto yo que tienen avances de primavera-verano. ¿Qué hace ahora mucho frío? Sí. ¿Pero quieres ser la primera en llevarlo? Bueno, el frío pasa y ya Cáceres es una ciudad donde… Es sábado por la noche y ninguna tenemos frío. Ninguna tenemos frío nunca. ¿A qué no? De eso no va. Oye, vamos a darle las gracias a Sentir Cáceres Televisión. Bueno, pues yo voy a dar las gracias a Sentir Cáceres. Como si estuvieramos en casa. Nos hemos tomado un cafetito antes de empezar. Café bombón, ¿eh? Sí, café bombón. Estamos de vino, ¿eh? Café bombón, ¿sabes? Yo estoy muy agradecida a Sentir Cáceres, a Paco de Borja. Os doy las gracias por la oportunidad de este programa. Me gustaría, si nos importa, dedicárselo a mi niña, a mi Claudia, que es mi tesoro, y a todos vosotros. Muchas gracias, Nuria. Muchísima suerte. Yo sé que la vas a tener porque tú llevas un halo ahí, un áureal, que no sé por dónde, pero lo tienes. Y eso va a ser muy bueno para todos nosotros. Pues nada, aquí hemos terminado esta presentación. Esperemos que en la siguiente situación, en el siguiente programa, nos encontremos. Ya os encontrarán ustedes con ella y su trabajo y el equipo de profesionales de Sentir Cáceres Televisión. Yo voy a salir haciéndome un mutis, ¿eh? Y que se quede Nuria con todo su bagaje, con todas sus ideas, porque yo creo que va a ser fantástico. Muchas gracias, Nuria. Y muchas gracias a todos ustedes. Buenas. Muchas gracias a todos vosotros. Y espero que os guste. Gracias.